Hola, sean bienvenidos a este canal, yo soy tu compirri el curiosote y hoy te traigo este video de 10 leyes y reglas más absurdas y locas de nuestro planeta. Así que sin más tapujos, continuemos. En Alabama, Estados Unidos, es ilegal usar bigote falso en una iglesia que provoque risas. Así que cuidado que puedes parar en la cárcel. En Francia, está prohibido llamar Napoleón a un cerdo. Y ustedes dirán, ¿qué culpa tiene los pequeños cerditos de ser comparados con un genocida militar? Así que si tienes un pequeño cerdito y vives en Francia, deberías tener cuidado y elegir bien el nombre. En Singapur, está prohibido masticar chicle. Esto es real. Que ni se te ocurra mascar un bubalú o uno de bolita porque pagarás una multa de 2.000 euros. Ya sabes, si vas a Singapur, mucho cuidado. En Samoa, es ilegal olvidarse del cumpleaños de tu esposa. Todos sabemos que las mujeres a menudo se quejan de que su esposo se va a olvidar de la fecha de nacimiento y de la boda de su esposa. Pues en Samoa, un país independiente en Oceanía, hay una ley que establece que un marido no tiene derecho a olvidar el cumpleaños de su esposa. Si esto llegara a suceder, la mujer puede denunciar al esposo con la policía y el juicio obligará al infractor a pagar una multa que se le entregará a la esposa. En Reino Unido, está prohibido morir en el Parlamento. Es ilegal morir en el Parlamento británico. Teniendo en cuenta que el Parlamento tiene estatus de palacio de la familia real, si alguien fallece en el Parlamento, tendría que ser enterrada con todos los honores. Otra regla un poco rara es la que aplican los franceses, y es que están prohibidos los besos de despedida en las estaciones de trenes de Francia. Quizás una de las leyes más antirrománticas de todas pero bastante práctica en realidad. Fue aprobada en 1910 a causa de los retrasos que provocaban las despedidas en la salida de los trenes. En Londres, Inglaterra, en este famoso país, es ilegal subir a un taxi si tienes la peste. Así como lo escuchas, así que si tienes peste, no pidas taxi o podrías parar en la cárcel en lugar del hospital. En Florida, situado en la región sur de los Estados Unidos, es famoso por ser uno de los estados de Norteamérica que concentra mayor número de leyes absurdas que parecen sacadas de la época colonial o de un concurso de chistes malos. Algunas han sido escogidas para figurar entre las 25 más extrañas del mundo. Como por ejemplo, a las mujeres solteras, divorciadas o viudas les prohíbe que se tiren en paracaídas los domingos. La pena por infringir esta ley es evidentemente la cárcel. Podrán hacerlo otro día de la semana, pero el domingo es ilegal. En Rusia está prohibido traer un auto sucio. Esta ley absurda ha sido aprobada tanto en Chelyabinsk como en Moscú. Aquellos que manejen carros o camionetas sucias puede generar una multa de 2.000 rublos, poco más de 500 pesos. Básicamente, esta ley proporciona a la policía una excusa para detener a los autos y tratar de obtener una mordida. Pero es una buena oportunidad para abrir un autolavado. En Arizona, en Estados Unidos, es ilegal cazar camellos. Así es, el ejército puso a camellos en el desierto de Arizona para un experimento, que tiempo después abandonaron. Así los camellos se reprodujeron y los empezaron a cazar. Fue así como surgió esta ley en el estado. Y ahí lo tienen. Estas son algunas de las leyes y reglas más curiosas y absurdas que existen en diferentes partes del mundo. Espero que les haya resultado interesante este video y les haya sacado una sonrisa. Si conoce alguna ley o regla curiosa que no haya mencionado en este video, déjenmela en los comentarios. Gracias por verme. No olviden suscribirse y dejar el pulgar arriba. Se despide su compirri curiosote.